Hola que tal como estas? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal el diario de una ama de casa les saluda su amiga Arminia y es un gusto para mi estar nuevamente aquí con todos y todas ustedes y traerles un nuevo recorrido de tu tienda favorita así es que el día de hoy te voy a llevar por esta tienda que se llama Walmart y esta precisamente está ubicada en Paseo Montejo de la ciudad de Mérida así es que comienzo enseñándote estos originales botellones que que te parece este que tiene forma de paleta mira que bonito está en este color y también lo puedes encontrar en este color rosita que seguramente te va a encantar así es que aquí te lo enseño más de cerca trae su correa está muy bonito está muy original y pues tiene la capacidad necesaria para refrescarnos y por 59 pesos también encuentras estos otros contenedores para que lleves tu juguito, tu café o ahí se me antoja como para llevar un snack, un yogurt ¿verdad? como estos que están muy de moda que con avena y frutita bueno me parece que esta es una muy buena capacidad para llevarte a tu trabajo esta recetita que te estoy diciendo así es que mira lo encuentras en color verde, en color azul, en color lila y también en este hermoso color rosita ¿qué te parece? y por 129 pesos aquí en esta tienda puedes encontrar estos botellones que ahora sí tienen muy buena capacidad para quitarte la sed ¿verdad? con estas aguas frescas o un agua heladita con mucho hielo ¿qué te parece? para llevarlo al gimnasio, a la oficina, a la escuela están súper bonitos, tienen muy buena capacidad y me encantan los colores están estos tarros que ya los vimos también en bodega ahorrera con estos diseños de esta colección que sacaron de animalitos en donde también pudimos encontrar platos, tazas y pues estos tienen un precio de 59 pesos me gusta mucho el diseño y también los colores mira nada más ahí, ese es un personaje que también esta tienda sacó una colección de muchas cositas con este personaje así es que te repito, el precio es de 59 pesos al igual que estos mira nada más estos que te voy a enseñar como para qué te pueden servir mira, son organizadores en los cuales puedes pues ahora sí que organizar tu tocador la alacena, se me ocurre también como para poner los sobrecitos no sé, de azúcar, de crema no sé, algo así ¿verdad? o también como para los utensilios de cocina como las cucharas, los cubiertos también están estos otros organizadores que estos sí, pues obviamente es para organizar el maquillaje y por 129 pesos están estos vasos con este estilo como de sirenita en estos tonos también muy bonitos tienen un precio de 129 pesos y por 99 pesos te enseño este otro modelito que tienen muy buena capacidad los colores son muy brillantes y bueno, ahora sí que tienes de dónde elegir el que más te guste aquí está este otro modelito que también tiene un precio de 129 pesos me gusta porque tiene su agarradera tiene muy buena capacidad tiene muy buen tamaño los colores también son muy bonitos y esto a las niñas y también hay para niños seguramente les va a encantar y no solamente para los niños y las niñas también para las mamás y los papás para llevar a la oficina ¿qué les parece? ahora que si te quieres ver muy elegante muy glamorosa ¿qué te parece llegar a la oficina o a la escuela con este otro modelito? que a mí me encanta mira nada más el color azul el rosita ahora sí que tienes colores para escoger y tienen un precio de 149 pesos también por 129 pesos encuentras este otro vaso este verde está súper llamativo también tiene aquí está este otro muy aquí aquí está este otro muy parecido al verde nada más que este tiene un precio de 149 pesos está en estos otros colores también en color fuchsia en rojo en azul en morado en verde ahora sí que hay muchos modelitos para que tú puedas elegir tu preferido está este otro botellón que tiene un precio de 149 pesos me parece un poco más sencillo también está este otro que me gustó mucho el diseño de esta colección que nos trajeron mira nada más que bonito se ve en color rosa y también puedes encontrar la tetera con un precio de 299 pesos siempre de la misma colección de este personaje que no sé si es un gatito tiene su nombre así es que ustedes también lo deben saber a mí no se me quedó pero bueno aquí está la colección y también les estoy enseñando los precios también aún siguen disponibles todas estas cosas que me encontré para la limpieza de la piel de nuestro rostro así es que mira son varias cositas que nos trajeron y mira este otro es como para darnos masajito también para el rostro y tiene un precio de 59 pesos aquí está lo puedes encontrar en este color lila y también en color rosita esto me parece que funciona lo pones en el refrigerador y ya luego te lo pones en el contorno te vas dando masajito en el contorno de los ojos aquí está este otro masajeador como para el baño para darte un baño muy relajante y pues este tiene un precio de 59 pesos lo puedes encontrar en este color azul el material es como de un silicón muy suave y aquí está mira masajeador y bueno nos enseñan en este color azul y ahora por 35 pesos nos proponen también estos platos con este mismo personaje ahí está el nombre ahí está el nombre está muy bonito también sacaron muchas cositas con este personaje muy bonito sacaron tazas estos platos y bueno aquí está una almohada que también es de la misma colección y creo que es Pusher Pusher o Pusher algo así algo así no se me queda el nombre de este personaje bueno pero ustedes lo conocen muy bien con todas estas cosas que esta tienda nos trajo de este personaje muy bonito que me parece que es un gatito también está este organizador para nuestros accesorios está muy bonito mira nada más el material es de acrílico transparente y me encanta y pues este organizador tiene un precio de 89 pesos excelente también están estos vasos de la colección de Dogmon y de Catmon que tienen un precio de 169 pesos está en color rosita y también está este otro que tiene un precio de 99 pesos y este pues es de la colección de Catmon vamos a ver que otras cositas mira aquí por 199 pesos a mí me encantó este set de dos bowls yo pensé que eran más pequeños y en realidad son del tamaño como de un tazón sopero pero está muy bonito no sé me lo quise comprar pero ahora sí que no le encontré una utilidad como para ponerlo en mi cocina ya tengo demasiados contenedores muchos canister de muchos modelos tamaños colores bueno así es que mejor pues ya no lo traje porque además no tenían tapa pero están muy bonitos y a ti tú le buscas una utilidad en realidad están muy bonitos también puedes encontrar todavía algunas de estas piezas de esta colección que trajeron para el día de las madres este tarro está súper bonito tiene un precio de 99 pesos al igual que este otro que se me antoja como para un delicioso café helado y tiene un precio de 35 pesos y por 99 pesos puedes encontrar estas velas que además mira tiene la inicial de tu nombre así es que si tu nombre empieza con la letra B aquí está tu veladora o tu vela más bien tu vela aromática aquí pues todavía están disponibles algunas letras como la B la P muy poquitas pero bueno si no te importa la letra y se te antoja más el aroma pues aquí están estos modelitos también de la colección de Dogmon y de Catmon y tienen un precio de 99 pesos también puedes encontrar estas almohadas o almohadones en un precio de 299 pesos de la colección de Catmon y de Dogmon y ahora sí que yo estuve esperando que le bajaran el precio pero pues nada que le bajaron el precio quedan todavía disponibles por si a ti se te antojaban o estabas esperando que bajen de precio bueno pues aquí te dejo lo que me encontré el día de hoy también me encontré con estas tazas cafeteras súper elegantes me encanta que tiene esa plaquita en color dorado están súper bonitas y las hacen lucir muy elegantes por 99 pesos me encontré esta taza que tiene muy buen tamaño así es que si te encanta el café y muy bastante o mucho café bueno pues esa es tu taza seguramente la ideal para ti también están estas tazas con iniciales que tienen un precio de 99 pesos están estas otras que me gustaron mucho que tienen un precio de 98 99 aquí está mira con algunas leyendas o mensajitos en inglés está en ese color como azul grisáceo o este negro que me gustó mucho porque además tiene esa pequeña partecita que parece como madera pero pues no es y por 69 pesos también puedes encontrar esta otra tazita que también está muy bonita que dice café café más café está en estos tonos como puedes ver y también está pues parte de la colección trajeron varios estilos de tazas como esta que también me gustó mucho mira que bonita está tiene muy buen tamaño está súper moderna y pues tiene un precio de 129 pesos aquí está este otro estilo de tazitas ahora sí que trajeron muchas muchos modelitos de tazas mira este por ejemplo tiene un precio de 199 pesos si te encanta este personaje de Mickey Mouse o las tazas diferentes como esta que tiene un precio de 109 pesos está muy bonita muy original de nube como con su arco iris aquí está esta otra que tiene un precio de 119 pesos y lo que tiene esta es que tiene ahí a su gatito que está colgada o colgado de la taza tiene un precio de 119 pesos aquí hay varios modelitos de taza como esta que luce muy bonita muy original pero no me parece muy adecuada porque luego ahí si no no sé se va quedando residuos de la leche o del café y hay que tallarle ahí muy bien con algún cepillito en especial para que no queden residuos en tu taza o más bien en el dibujito o el personaje que tiene en el fondo de la taza pero está súper bonito si es que eres muy cuidadosa para lavar estas cositas bueno seguramente va a ser tu taza ideal para ti esa taza que dice papá está súper bonita y está muy original y habían muy poquitas al igual que esta que dice love me encanta el asa que viene siendo la letra de la palabra love mira que bonitas están están originales y pues estas tienen un precio de 75 pesos con un precio pues ya rebajado me imagino que son algunas tazas que quedaron de alguna colección y bueno pero pues se agradece verdad que hayan quedado pocas y sobre todo que tengan este descuentito también está este otro de animal print que tiene un precio de 79 pesos y si te gustan los frascos los frasquitos los frascotes a mí me vuelven loca aquí está este que tiene un precio de 229 pesos tiene muy buen tamaño y lo que me encanta es que tiene esta tapa de bambú hay diferentes capacidades diferentes precios como este que tiene un precio de 129 pesos también por 20 pesos encuentras este salero y pimientero con este diseño de foco súper original que te parece bueno yo me vuelvo loca cuando vengo a las tiendas y encuentro todas estas novedades como por ejemplo estas bandejitas que parecen ser de bambú pero son de plástico en estos tonos que te estoy enseñando en color rosita en color lila y también en color verde y si no te encanta este color pues ya sabe que los puedes pintar y también los puedes decorar a tu gusto están muy bonitos tienen muy buen tamaño y el modelito me encantó y aquí está por 1699 pesos si estás buscando baterías de cocina aquí te enseño algunas que trajo esta tienda como por ejemplo esta tiene 13 piezas de la marca tefal en color rojo también está esta otra de tramontina esta trae 9 piezas también es en color rojo y por 1690 pesos encuentras esta freidora de aire si estás buscando algún modelito así como este pues esta es de la marca tefal es un poco compacta no es muy grande está muy bonita y también está esta por 1290 pesos me gusta fíjate porque trae como su ventanita está muy moderna así es como viene en la parte de adentro trae esta plaquita y de verdad que está muy bonita muy moderna y muy elegante y el precio increíble como muy pocas veces ya que todas estas piezas pues son cosas que de repente encontramos con precios muy caros como por ejemplo el de este modelito pero aquí está mira de la marca Gourmia freidora de aire así es como luce aquí está más o menos como tú la puedes ver ya encendida por 160 pesos encuentras este organizador de acrílico transparente mira así es como luce o luciría al guardar tus cositas tus cosméticos tu skin care bueno está súper bonito también aún puedes encontrar estos banquitos en color gris y en color rosa si estás buscando algo como esto pues qué te parece este que está súper bonito está muy bonito me encanta que además tiene esta combinación de madera y los colores también están muy bonitos y por 104 pesos con un descuento ahí ya está incluido también está esta tacita o esta otra por 28 pesos antes tenía un precio de 70 pesos mira pues me parece que pues antes estaba muy cara ahorita ya quedó a un precio más asequible no sé a lo mejor es porque se trata de este personaje pero pues el precio está muy bien por 28 pesos ahí te ahorras 41 pesos y por 79 pesos también te puedes encontrar este vaso que ahora este sí me parece que está genial me gusta mucho como para llevar tu cafecito a la oficina o a la escuela por 41 pesos está esta tacita está está esta tacita en color gris y estos tazones que el día de hoy tiene un precio de 42 pesos está en color mostaza y también en este otro color como si fuera no sé como un cafecito como un gris y pues bueno hay varias cositas que me encontré con precios bajos como esta ensaladera como puedes ver pues son simplemente prácticas no tienen ningún diseño en especial pero si tienen muy buen precio también está este juego de vajilla que tiene un precio de 903 pesos antes tenía un precio de 1290 pesos está muy bonita está muy completa y los colores de verdad que lucen muy elegantes hay varios paquetes de vasos como este que tiene un precio ya rebajado o en liquidación de 125 pesos o este otro también que tiene un precio de liquidación igual por 125 pesos trae 6 piezas de la marca Glace también también por 125 pesos está este otro que trae 6 piezas y ya en el área de decoración me encontré con estos jarrones como por ejemplo este tiene un precio de 169 pesos en esta combinación de fuchsia como con naranjita un color o una combinación muy original hay varios tamaños este otro más grande tiene un precio de 249 pesos son dos tamaños como puedes ver y por 169 pesos me encontré este que me encantó más sencillo en color blanco y que tiene esta pequeña combinación en la parte de abajo por 199 pesos me encontré este jarrón que es de son vienen tres tamaños te estoy enseñando el más pequeño porque mira también está en tamaño mediano que tiene un precio de 249 pesos es este mira aquí puedes ver la diferencia del tamaño este por ejemplo es el más grande y pues el más grande tiene un precio de 299 pesos son tres tamaños como puedes ver también está este otro modelito que fue uno de mis preferidos y que tiene un precio de 229 pesos me encanta la combinación que tiene es un color nude muy bonito y para mi gusto me parece un jarroncito muy elegante así es que mi gente linda hemos llegado al final de este recorrido espero que hayan encontrado cositas muy lindas para su hogar cositas muy originales elegantes y sobre todo que hayan encontrado muy buenos precios ya saben ustedes que yo únicamente les traigo estos recorridos para que ustedes puedan ver lo que hay en cada tienda en tu tienda favorita y puedas comparar y decidir en dónde o qué cosas comprar así es que yo les agradezco el que me hayan acompañado les invito para un próximo video ya saben que nosotros tenemos una cita aquí hasta ese día cuídense mucho les quiero mucho les mando un fuerte abrazo muchas gracias por todo su cariño y nos vemos pronto bye 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 ¡Chau!